Quise mostrarles ahorita Lo voy a empezar a hacer desde hoy en la noche Entonces no se va a ver tan bonito El clip Como cuando es de día Pero esos son los que voy a utilizar Son como los que tienen en las salsas mexicanas En las taquerías Y es donde voy a poner los sprinkles Uno lo ponen en bolsita Pero no se porque a mi me gusta mejor el loco Esto ya cada quien pero Para mi se mira mejor Cuando estan asi en los vasitos Que Que si fuera En bolsitas Obviamente para las galletas Pero no para estos Para los sprinkles no Y pues vamos a empezar a rellenar Hola chicos bienvenidos a mi canal Sorry ese fue al momento Y ahorita ya estoy editando el video Muchos de mis clips se me borraron Y casi queria llorar se los juro No es ni siquiera broma Porque tanto esfuerzo que hice por grabar Al mismo tiempo Pero aqui los sprinkles los medí A 25 gramos A 28 gramos Es que depende mucho Cada sprinkles pesa diferente Pero tu buscale Tu mira que tan lleno los quieres llenar Y ya no mas Pesalo Y ya ten esa medida para todos Porque asi estan todos por iguales Y no rellenas unos mas Otros menos Entonces es un tip que yo les doy En el proximo video les hare un video aqui Del royal icing De mi receta que yo utilice Para si gustan prepararlo A mi siempre me gusta dejarlo asi Espeso Y ya despues yo lo Hago watery Porque asi se cuando pues si se ha hecho bien El royal icing Y ya despues yo le pongo la consistencia Que yo desee Entonces simplemente lo vas a ir rebajando Ahí lo puedes pintar Esto no hay problema Puedes usar a base de agua Mi royal icing No utilizo claras de huevo Yo no En fin Para mi misma También no me gusta con huevo No se Siento que no es Tan seguro Ya que no se cocen Las claras de huevo Y yo se que asi tradicionalmente se hace Pero ahora ya hay Diferentes maneras de prepararlo Y yo ya no lo hago con Claras de huevo Y aun asi se hace duro Cuando se seca se hace asi pues durito No se te esta pegando a las manos Entonces Tu mismo ve viendo la consistencia Después les hago un video mas en detallado De royal icing Si les grabé la receta Y creo que tengo todos los clips para eso Disculpenme este video Va a estar bien choppy Pero como les digo No se que paso con todos mis videos Ahorita la de editar buscando todos los clips Voy viendo que no tengo todos Y es pues triste Porque yo andaba bien ocupada Y con esfuerzos andaba grabando Andaba tratando de agarrar todos los clips Para tenerles bien en detalle todo Y para luego ver el video Cuando lo estoy tratando de editar Que se han borrado Es muy triste Los que hacen videos saben Lo estresante que es esto Pero aqui tengo mi bascula Yo les he recomendado una bascula Y muchos a veces se molestan Porque dicen Oh porque no tazas Las tazas no son tan como seguras No tienen la medida exacta Como una bascula Tu puedes rellenar tu vasito un poquito menos Un poquito mas Y al ultimo te pasaste de la taza O ni siquiera de la taza Entonces yo les recomiendo la bascula Para los postres Para hornear Para todo Esto es muy muy bueno Es mas segura Entonces yo se las recomiendo Se los bajan en la cajita de la descripción Cuesta como 11$ cada una Cada bolsita yo la rellené Aproximadamente 50 gramos Aqui cuando les empecé a grabar esto Yo estaba como experimentando Un poquito mas o menos Cuanto me gustaba Y después las puse un poquito mas A las que pensaba que tenia menos O le quite a las que tenia mas Y ese es el estimado que yo di 50 gramos cada uno Y asi es como queda Es la perfecta Siento yo que es perfecto Para esas bolsitas Ya que van de 3 diferentes colores Solo que yo les agregue La receta de las galletas Ya se la tengo aqui en el canal Esa si ya la pueden ir a ver Se las voy a dejar en la cajita de descripción Si gustan pasar a verla Y como pueden ver Tenia yo bastante pedidos Fueron mas de 50 cajas Que vendi Y Aqui ya nomas estoy mostrandoles Como Como lo puse Estas cajas Las son de 8 pulgadas No me llegaron Las que yo queria Las de 10 pulgadas Siento que hubiera quedado mas espacio Pero si les gustan esas Se las dejaran en la cajita de descripción Y tambien les voy a dejar Las de 10 pulgadas Pero como les digo Es que con todo esto Que esta pasando del virus Amazon esta retrasando paquetes Como de cosas que no son tan importantes Y esta dando la preferencia A los productos esenciales Primero Entonces pues si se nos hace un poco difícil Especialmente los que nosotros pagamos Amazon Prime Es como que pues entonces Para que estoy pagando You know Pero Yo les he recomendado Que agarren Amazon Prime A mi me encanta Porque en dos días Hasta veces hasta el siguiente día Ya lo tienes en tu casa Y pues aquí tengo ya Estas son las cajas Se las bajan en la cajita de descripción Por si gustan comprarlas Igual que las bolsitas de salofán Y tambien los vasitos de los princos Se los bajan en la cajita de descripción Cada cajita llevaba Seis galletas Dos huevos Unas Dos zanahorias Y dos conejos Y pues ya los betunes Yo no los puse en un color especifico Simplemente iba poniendo tres No me fijé Que el amarillo vaya a un lado del rosita No como vaya Si ustedes gustan hacerlo de esa manera Perfecto Hay unos que les gustan los princos en bolsitas Como les digo a mi En lo personal Me gusta más como se mira así Y esto yo sé que se van a preguntar Oh pues en cuanto lo diste Un paquete de esto yo lo di en 25 dólares Puede variar Yo siento que pues si Saca un poco de ganancia Otros hasta 30 dólares Pero yo he visto unos que están 20, 15 dólares Todo depende de donde vivas Ese es el precio que yo Los doy personalmente Y es lo que yo les recomiendo A ustedes Entonces Así es como pueden ofrecer Estas bolsitas Estas cajitas Más que nada Se los quise mostrar Porque No solo se puede hacer para Pascua Lo pueden hacer al diario Ofrecer No sé De diferentes diseños Y Y la gente lo compra Créanme Yo Lamentablemente Tuve que decir no A tantos pedidos Porque Pues yo no estaba preparada Yo no pensaba que la gente Iba Quererlos tanto Especialmente como ahorita Que estamos en Toque de queda Toque de casa Algo así como Que no podemos salir Pues entonces Yo no pensé que la gente Lo iba a querer Ya para la próxima Sé que comprarme Más de 100 cajitas Para así poder You know Poder Agarrar todos Los pedidos Y pues Más que nada Como les digo Este solo es La idea Para que Lo puedan hacer Ustedes Si tienen alguna duda Me lo pueden dejar aquí En los comentarios Los sprinkles Utilicé unos Que eran específicos Del tema De pascua Y también otros Que son como Colores pasteles Y Hubieron como Unas 6 Que no eran Necesariamente Color pasto Pero como les digo Se me estaba acabando Todo Y yo no quería ir A la tienda Por Solo Un sprinkle Bueno Como les digo Ahí le pueden variar Ustedes Díganme Que harían Diferente Ustedes Yo aquí Solamente Les estoy mostrando Como yo Iba trabajando Y esto Yo sé Que me van a preguntar Que cuántas recetas Hice De mi receta De galletas Y la verdad No son unas 10 recetas De eso No estoy Tan tan segura Como les digo Esto es algo Que yo estuve Haciendo desde el lunes Estuve bien ocupada Mucha gente Me estuvo mandando Mensajes Y voy a tratar De responder Pero apenas ayer Pude responder A algunos De que he estado Pues estaba Ocupada En esto Entonces yo Doy gracias a Dios Por mi trabajo Y pues como les digo Conmigo no hay envidia Y esto Me sirvió Y se vendió Como no tienen idea Y yo sé Que después de esto Si va a haber Más gente vendiéndola Pero cada quien Trabaja diferente Recuerdan eso Para todos Sale el sol Y yo sé Que Pues You know Yo voy a seguir Teniendo un trabajo Por más que lo compartan Porque siempre me dicen Oh pues Verónica ¿Por qué compartes Todo esto Con nosotros? Siendo que te va a dar Pues Más competencia Pero Con mi hijo No hay egoísmo Y yo les digo El precio Y todo Y más que nada Les dejo estos clips Yo sé que ahorita Ya no les estoy dando Mucha información Pero les doy estos clips Para motivación Porque yo mínimo Yo Cuando miraba tanto trabajo O de así De una persona Eso era motivación Para mí Esos son unos clips Que yo tomé Por Snapchat Entonces No son con mi cámara Se miran algo raro Pero son de mi Snapchat Pero yo les quise Ir mostrando el trabajo Y yo sé que esto Puede ser mucha inspiración Para alguien Para que se animen A hacerlo Entonces Como les digo 25 dólares Las bolsitas Aproximadamente 50 gramos Cada uno Las bolsitas Son de Ateco Se los voy a dejar En la cajita de descripción Todo, todo, todo Lo que pueden comprar Aquí ustedes Y pues Los sprinkles Aproximadamente 25, 28 gramos Cada uno Entonces Espero y les haya gustado No olviden suscribirse Al canal Si son nuevos Por aquí No olviden Darle me gusta Si les dio una idea Si piensan Hacerlo Pues ahora Para el negocio Déjenme saber Ustedes Yo los miro Para la próxima vez Adiós Que te pasen Un lindo día Adiós